Bien, con mucha expectativa, porque hoy casi 925.000 misioneros pueden votar, es un número histórico, ojalá que superemos los porcentajes de canto al día de junio, como el 11 de agosto de participantes de toda la provincia, ojalá que el tiempo nos acompañe para que la gente pueda votar, el hecho de que la gente que tenga SUBE tengan boleto gratuito y toda la provincia ayuda muchísimo para que toda la gente que exprese su conformidad, su disconformidad, su protagonismo, hoy el protagonismo es de la gente, es del votante, como siempre decimos, es un proceso federal, que uno, yo lo viví como se gana hace un tiempo nada más, y siempre busqué la manera, yo siempre quise decidir quién me representó, y bueno, por eso, quinto a casi 925.000 misioneros, a los más de 30.000 votantes nuevos, mayores de 16 años, aunque sea un voto creativo, que vayan a la escuela y voten, que averigüen en un espacio de Aruguay donde se vota, pero que vote la mayor cantidad de gente para que sea representativo nuestro gobierno nacional y nuestros diputados nacionales. En cuanto a la campaña, la renovación estuvo recorriendo toda la provincia. Sí, sí, yo me suscribí mucho a posadas, también he recorriendo la provincia, nos suscribimos bastante a posadas, a explicar los mecanismos del voto que son válidos para que la gente, lo más importante es que la gente hoy se respete en el escrutinio lo que tenga intención de votar, porque a veces no es bueno cuando uno tiene intención de votar a algo, y eso por ahí no se ve reflejado en el escrutinio, por eso que piense bien para que su intención de votar sea la que se refleje en el escrutinio. ¿Cree que la aplicando a la boleta corta? Sí, sí, seguro, eso no podemos hablar ahora porque estamos en veda, no sé, pero sí, es una cuestión de mecanismo nada más, mecanismo. ¿Dónde esperarán los resultados, doctor? No, yo siempre almuerzo con mi familia, hoy es un día de familia, almuerzo con mi familia íntima, con mi hermana, con mi suegro, con mi madre, porque creo que el domingo es un día de familia, como siempre hacemos, y bueno, a la tarde veremos cuando parece que a las 9 de la noche se van a dar los primeros resultados, ahí veremos dónde podemos compartir. No, no, ninguna, 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 yo creo que la cabala funciona mucho tiempo atrás, no hoy, hoy es un día ya de decisiones, yo creo que cabala, no, 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 mucho más trabajo, y quizás la única cabala que tengo, de mañana a las 6 y media, tuve el ingreso como cualquier día.